Estos pequeños entre los 6 y 8 años sacaron toda la caza y la técnica en el torneo departamental de máster infantil de tenis que se desarrolló en Ruitoque Santander. Para el primer puesto en la categoría hasta 8 años en Bucaramanga en el club Ruitoque, yo voy a entrenar en vacaciones que estoy, tengo campamento de 9 a 12 y yo entreno por la noche de 6 a 7. La conseguí en Ruitoque Golf, quedé de semifinalista en categoría de hasta 6 años. Saben que no la tuvieron fácil pero lograron traer sus medallas. El final me pareció muy difícil porque era un niño que lanzaba las bolas muy duro y yo también lanzo las bolas duro pero no muy duro. Me tocó contra niños muy buenos que casi me ganan a mí. ¿De qué ciudad? De Bucaramanga. Un poco duro porque en la final me tocó contra un niño que era más grande que yo y me estaba tirando las bolas más duras. Estos triunfos ya tienen nombre. ¿Y a quién le dedicas el triunfo? A mi abuelo que ya está muerto en el cielo. Aseguran que continuarán entrenando para seguir trayendo al puerto petrolero alegrías.